¿Qué se puede esperar de personas que no han tenido en su vida respeto por la vida, y menos por la vida de los jóvenes? Edwin Castro, el férreo defensor orteguista, se enfureció cuando Castillo expresó que en Nicaragua los jóvenes siguen cayendo, que eran estudiantes y no delincuentes, que sus madres también lloran a sus hijos, los cuales fueron asesinados en el 2018. Eran estudiantes los que cayeron el 30 de mayo, son estudiantes, equivocados o no equivocados, los vean ustedes, es el dolor de esas madres de que hoy y siempre. Yo quisiera que esa ley de urgencia que hoy viene así, sean cambiadas también por leyes de urgencia para los jóvenes. Tras la intervención de la diputada liberal Edwin Castro enfurecido, la tildó de Somosista, ignorando por completo el reclamo de Castillo por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el orteguismo, según denuncian organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. ¿Qué puede decir una señora que me antecedió que estaba en Paraguay con el dictador Somoza? ¿Qué puede decir de los jóvenes y sentir dolor sinceramente si eso no es hipocresía histórica? La iniciativa de ley, si bien es cierto, viene de la presidencia de la república, pero es una iniciativa impulsada por las madres y los sobrevivientes de San José de las Mulas. 70 votos a favor. Al final, con 70 votos a favor, los orteguistas declararon sitio histórico a San José de las Mulas, les informó Héctor Rosales.